a lo que es el Censo Comunal 2013, ordenado por el presidente Nicolás Maduro en todo el territorio nacional y que acá en el Estado Apure ha arrancado con fuerza. Recordemos, el Estado Apure es uno de los estados de mayor importancia, que el comandante Chávez le dio mayor importancia en la economía nacional, un estado que la Cuarta República había condenado al abandono, había condenado a la miseria, a vivir de las migajas que dejaba la oligarquía y la burguesía de aquellos años, esos últimos 40 años de la Cuarta República, esos 40 años del puntofijismo, y bueno, un Estado que el comandante Chávez le puso todo su amor, todo su corazón, conociéndolo de punta a punta, y logró levantar acá las banderas de la revolución, las banderas del bolivarianismo, y acá está hoy el Poder Comunal diciendo presente en la revolución bolivariana, porque sin la revolución, sin el Poder Comunal, bueno, realmente no tendría sentido. La revolución está basada, está inspirada precisamente en el Poder Popular, y es por eso que este Estado es uno de los mayores importancia en la manera del Poder Popular. Acá tenemos ya constituidos, esperamos registrar y censar hoy, bueno, más de 1.370 consejos comunales que hay en todo el Estado Apure, 20 salas de batalla, 11 comunas registradas, es decir, aquí en el Estado Apure es una explosión del Poder Popular. Me acompaña también, por supuesto, la compañera Ofelia, candidata, Ofelia Padrón, candidata, acá al municipio, candidata a alcaldesa, acá próxima alcaldesa del municipio San Fernando, en el Estado Apure, bueno, la compañera también Leonor, del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, y vamos a estar haciendo un recorrido, bueno, por todo este centro, que además aquí estamos realizando tres actividades, estamos realizando el Censo Comunal 2013, estamos realizando la jornada de trabajo voluntario, una gota de amor para tu escuela, acá se encuentra el voluntariado de los consejos comunales, trabajando en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, la Gobernación del Estado, en fin, todo el Ministerio del Poder Popular para la Educación, y además estamos realizando también una feria escolar acá, para que ya pronto estamos listos los muchachos para venir a clase. Pero yo quiero darles...